La Revista TV presenta La Revista TV presenta Y nos encontramos hoy con una organización muy especial Donde vamos a degustar de todo Realmente es importante este tipo de eventos Porque podemos aprender mucho Porque podemos hacer relaciones Con personas que tienen que ver con la gastronomía En este caso, y con los vinos Bueno, en esta ocasión Vamos a hacer una presentación De esta bodega Los Toneles De la familia Millán Organizamos todo Una degustación, una preparación especial Invitamos al enólogo Que viene directamente de la bodega Para que nos guíe Un poquito de toda la línea De la gama que tienen ellos De vinos, que dicho por eso Es una línea alta Una excelente bodega Y bueno, estamos con todo el tema De organización, más que nada para que Nos vayamos metiendo más en el tema del vino Que es tan interesante Tan lindo, más que nada es para que Que todos aprendamos un poquitito más Del vino Y el maridaje en sí Este tipo de reuniones Se pueden organizar en diferentes lugares Y puntos de Mar de Plata Sí, tal cual Puede ser en un hogar Sí, en un cumpleaños En un evento En presentaciones Y como siempre digo El vino une Una linda excusa Para compartir un buen vino ¿Qué se eligió en esta oportunidad En cuanto a aquellas cosas Que podemos acompañar con el vino? Tenemos embutidos y unas conservas Sí, que son unas exquisiteces Y armamos unas tablas de fiambres Quesos de varios sabores Y los fiambres también Así que hay una variedad de todo Porque vamos a hacer como un maridaje Con varias subastintas Involucrar la gastronomía con el vino Es sumamente importante Para que podamos aprender a realizar Tal vez nuestro propio evento Exacto Cuando quieran Ya saben Lo que es organización Todo Todo lo que sea relacionado Con la gastronomía Y la bebida Pueden contar conmigo Siete Aficarra Organizadora de eventos Que nos da entonces Estos datos tan importantes Que tienen que ver con el vino El vino nos une La gastronomía también Y queríamos contarlo aquí en el programa Y acompañarte por supuesto Porque hay muchos eventos Que se van a realizar En la ciudad de Mar del Plata Y por supuesto Se pueden comunicar con vos Algún teléfono Para hacerte una consulta Y poder diagramar Ya un evento Un evento propio En algún hogar En algún local Conectarse conmigo Por las redes sociales O si no Al 2236 32 3836 Y bueno Yo estaré contestando Los mensajes Así que bueno Gracias a todos Y salud Buenas noches Bernardo Bueno Hoy estamos en una reunión especial Con esta degustación Y promoción Además de los productos Espectaculares Donde han dispuesto Muchas cosas Para que podamos Combinar el vino Con buena gastronomía Buenas noches Mar del Plata Estamos haciendo Nuestra primera presentación Acá en la ciudad Con todo el porfolio De Mosquita Muerta Y en especial Lo que nos trae Es la presentación puntual De nuestro ícono De la bodega Malcriado Malcriado es un Un vino Es un blend de Malvex Muy interesante Y bueno No quiero avanzar mucho Para que No generen expectativas Y bueno Agradezco también A nuestro representante Acá A Juan Carlos De Toneles Mar del Plata Que tiene también En su porfolio De exquisiteces Que hoy Nos maridan Con los vinos Realmente Bueno Se ha acercado Muchísima gente Es bueno Aprender A consumir El vino Porque el vino Nos une Y también Combinarlo Con la gastronomía Hay que saber Para disfrutarlo mejor ¿Verdad? Sí Pero Apenitas Hasta ahí Aprender Soy de esas personas Que me gusta Un poco Quitarle Este velo Que se le ha puesto En algún momento El vino Que también A mi criterio Fue El porqué De que algunos Consumidores Se escapen De este De este mundillo Donde Decían No El vino No lo entiendo El vino Se disfruta Y si sumamos Algunos conocimientos Ayuda a que Se pueda disfrutar mejor Pero nada más que eso El vino Es una bebida Y a disfrutarla Y a consumirla Por supuesto Y a consumirla Y a consumirla Y a consumirla